A estos vividores y mercenarios de la información, financiados por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar, jamás nos van a dividir. Así calificó a los periodistas el jefe del ejército de Nicaragua, el general de brigada Julio César Avilés, en su discurso por el cuadragésimo aniversario de las Fuerzas Armadas. Según Avilés, los periodistas han pretendido que la institución castrense deponga a la actual administración. A inicios de septiembre, el diario Digital Confidencial publicó un reportaje sobre la sumisión del ejército al partido oficialista Frente Sandinista. ¿Por qué atacan a los periodistas? Porque han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales en zonas rurales, porque los periodistas han revelado la complicidad del ejército con grupos paramilitares a quienes no desarmó y también sobre cómo se han enriquecido y cómo la dictadura ha premiado su lealtad. Organizaciones de periodistas han rechazado los señalamientos del jefe del ejército. El discurso de odio del jefe del ejército demuestra que al poder le sigue incomodando nuestro trabajo como periodistas. Los periodistas jamás hemos promovido un golpe de estado contra el régimen, simplemente hemos hecho nuestro trabajo de informar. En mayo de 2020, el general Julio César Avilés fue sancionado por Estados Unidos por supuestamente apoyar a los grupos paramilitares que reprimieron las manifestaciones contra el gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.